¡Vamos! de liberación Gloria 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 yo no quiero compasión ¿Puニera? ¿Puニera? ¿Puôi? ¡Gracias! ¡Viva, vamos! Toquelo Gloria ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! ¡Ey! ¡Ya me estoy cansando! ¡Soy igual que un árbol! ¡Que no he visto nunca el sol! ¡Quiero ver la vida! ¡Y sentirla adentro! ¡Como una liberación! ¡Joya! ¡Ación! ¡Dejó en el mundo! ¡Dejó! ¡Dejó en el mundo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Otraudando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!